¿Cómo llevar la vida mientras transcurren dos acontecimientos que fueron inesperados en nuestro país? La revuelta nos preparó para enfrentar el coronavirus. Gracias a ella, entendemos que la única forma de enfrentar la pandemia es colectivamente. Que en nuestro país no todos puedan cubrir necesidades humanas básicas para vivir, nos impacta de manera profunda. Y esta emergencia es seria. Es urgente pensar en la vida inmediata. Esa debe ser nuestra mejor política. La política del autocuidado deviene en política de vida. Si a las autoridades y a los poderosos les interesa más cuidar la economía, nosotros asumamos la responsabilidad de cuidar nuestra salud. La crisis sanitaria tiene efectos en la salud, física y mental. También en ámbitos económicos y laborales. Ser solidarios. Preocuparse de la vida de uno es tan importante como preocuparse por la vida del otro. Desde octubre nos venimos dando cuenta que abordar nuestras problemáticas en comunidad se vuelve un alivio. Hay mucha información circulando. No creamos todo lo que nos llega. No difundamos el pánico. Es importante cuidarnos emocionalmente. Informémonos sobre coronavirus con fuentes confiables y difundamos las medidas básicas para proteger nuestra salud y la del resto. Apoyemos al personal de salud. No difundamos rumores negativos de ellos. Y si se contagian por cuidarnos a nosotros, ayudemos para que se recuperen pronto y vuelvan a la primera línea. Si alguien que conoces contrajo coronavirus, respeta su privacidad en vez de realizar acusaciones por redes sociales. Es necesario poder expresar nuestros sentimientos, dudas, miedos. Conversar ayuda. Estar en cuarentena no es estar de vacaciones. Es más difícil ser productivo. Seamos flexibles con nosotros y con quienes vivimos. El tema educacional es secundario. La salud mental de nuestros niños y niñas es lo principal. No podemos dejar de pensar en el resto. La salud y la vida de los demás debe importar tanto como la nuestra. Las mujeres ya trabajan el doble. La mayoría asumen las labores en la casa y ahora además muchas deben trabajar desde el hogar. Ahora es el momento que los hombres comencemos a subir las tareas del hogar y dejemos de solo sumar que hacer. Y no olvidemos que durante el encierro es más fácil para los hombres violentos y depravados sexuales agredir a las mujeres, niños y niñas y disidencias sexuales que conviven con ellos. Atentos a lo que pasa en nuestras casas. Aprovechemos el encierro para potenciar el amor. El amor que nos incentivó a generar el inicio de un cambio social. Pensemos en cómo hacernos más fuertes. Necesitamos volver y eliminar la real pandemia. Gracias por ver el video.